Lo que vamos a preparar hoy es para los ensos de una mujer. Tengo lo que es el boldo y el chancapiedra. Son aguas desinflamantes que ayudan a limpiar el organismo, a purificar la sangre, para el hígado y riñones, colesterol. El chancapiedra es bueno para el hígado graso, para los cálculos de los riñones. Acá tenemos la sábila. La sábila le pones, ese es el principal, ¿no? Sí, es de la sábila. ¿Qué nomás es buena la sábila? Bueno, la sábila es buena casi para todo, ¿no? Sí, la sábila tiene componentes, digamos un sinnúmero de componentes. La sábila te ayuda bastante para limpiar lo que es la piel, para la sangre y también mucho lo utilizan para el cabello, ¿no? Claro, para el cabello, para las cicatrices las usadas, me acuerdo. Pero esto te ayuda más que todo a limpiar y a desinflamar un organismo completo. El ser humano está compuesto por muchos tejidos. Entonces, esto te ayuda a regenerar tejidos, a mantener una piel más suave, a curarte de muchas enfermedades y así un sinnúmero de enfermedades. Esta es la sábila, lo que puedes ver, natural, fresca. Y estas acá, ¿de qué son? Estas son ampullas, se llaman chimps. Ah, ya, pero eso es para otra cosa. Para el cerebro. Ah, ya. Es una vitamina que te mantiene activo y te cura de muchas enfermedades. Bueno, es una vitamina para el cerebro, te ayuda a comer un energizante. Esto es lo que puse de acá, agua de linaza. Claro. Para el caráver, para el queso, descenso de una mujer. Para los quistes. Este es para el descenso de la mujer. ¿Y algo que me pueda tomar yo? Si usted desea, le podemos preparar uno. Hay para el hígado, riñón, colesterol. Para la limpieza de todo eso. También hay. Y ahí me preparas uno para limpiar mi organismo. Este es polen. El polen es una vitamina que sale de un derivado de lo que producen las abejas. La abeja produce miel. Y el polen. Y también produce polen. El polen es un componente básico. Que bueno para la memoria. Allá. Como les puedo ver, estamos preparando allá. Está bien caliente. ¿Tienes todo o tienes? Sí, ahí es para todo. Es para toda la enfermedad. Ahí estamos. Está bien propio, bien caliente. Bien rico. Aquí estas calles, ¿cómo se llaman? Esto es la 23 y Goyena. Y Goyena, 23 y Goyena. Chévere. Y la panadería Nita. Acá estamos ubicados. ¿Tú eres acá de Ecuador, no? ¿Cómo? ¿Tú de dónde eres, acá de Ecuador? Yo soy de Perú. Tú eres peruano. Todo esto producto es de Perú para Ecuador. Chévere, bacá mi hermano. Está bien preparadito, está bien rico esto. Dale. Repárame uno para mí. Listo. Déjale pachara. Cuidado. ¿Se durmió? Cuidado, cuáles cae que está bien caliente. A ver, vamos a ver. Con lo mismo iniciamos. Porque este es básico para preparar el emoliente. Ah, ya. Eso es champapierre y boldo. Este es algarrobina. ¿Cuál es la diferencia entre el que le pones entre el de mi mujer y el mío? La diferencia es que ese jarabe contiene jarabe lo que es para enfermedades de la mujer. Ah, ya. Por ejemplo, para quistes, ovarios, descensos, flujos. Eso es especial para lo que es una mujer. Esta es más limpieza. Y el de usted, le voy a poner 100 plantas. Un jarabe, que se me está acabando también ya. Un jarabe que tiene bastantes propiedades. Que te ayuda para todo el organismo. Este jarabe cura un sinnúmero de enfermedades. Algarrobina se llama 100 plantas. Claro. Y también le pongo la alcachofa. Alcachofa. Sí. Y 100 plantas. Esta. Esto se limpia y te desinflama y te cura con el transcurso del tiempo. Porque esto es natural, no es químico. Claro. Ojalá, me vendrá bien porque yo como bastante en la calle, ¿sabes? Tomo mucha grasa también. Entonces esto te ayuda bastante a purificar la sangre. A limpiar. Me sé tomar a veces unos te chinos. ¿Te chinos? Sí, unos que vienen en una cajita blanca, algo así. Te limpian. Te limpian, limpian. Sí. Estamos. Sábila. A todo vaso entra sábila. ¿Por qué? Porque la sábila es muy buena. Es buena, buena. Es natural. Y bueno. Lo natural siempre es bueno. Eso sí. Lo natural siempre va a ser lo bueno. Sí, este es agüelinaza. Estoy en tu química. Es el polen. Ah, polen también. Que esto entra para todo. Todo lo vaso. La sangre de grado. ¿Para qué sirve? Para cicatrizar heridas internas como la gastritis, la úlcera. Oye. Y la miel. Se le da el sabor. La miel es bueno para lo que es sistema respiratorio. Aparte de que le da un sabor rico. Sí. Aparte de eso, sirve para el sistema respiratorio, para lo que es asma, bronquios. Le ayuda a los pulmones bastante. Le ayuda bastante a los pulmones. Y estamos en el final de la servilera. Es una mezcla. Y está listo para el consumo. Es muy bueno. Saludable. Y hay que cuidarse con lo natural. Hay que limpiarse de vez en cuando. Sí, eso es. Sí, mi pana. Ahí es, hermano. ¿Cuánto te debo, mi hermano? Dos dólares, mi pana. Dos dólares. Cada vasito sale un dólar. Para colmo, hasta barato. ¿Por qué? Porque contiene sus carabes. Claro. Para colmo hasta barato es. Sí. Hasta barato. Para que la gente se venga a limpiar aquí en la 23 higo llena. Venga acá. Y a poner la panadería. Aquí está el maestro. ¿Cuál es tu nombre, compa? Mi nombre es Jonathan Astonitas, desde Perú. Aquí estamos con el amigo Jonathan, desde Perú. Chévere. Si quiere pasita, me visita acá. Está oculto para atenderla. Es espeso, ¿no? Sí. Como en la sábila. Sí. Está rico. Tiene buen sabor. Sí. Sí.